En el almacén donde estamos armando los paquetes de los medicamentos acaban de llegar seis camionetas pick-up con gente vestida de paramilitar que quieren los medicamentos porque dicen que es una investigación contra el crimen delincuencia organizada, que es droga. Traen en la puerta como si fueran de la Guardia Nacional, pero vienen vestidos todos de negro. O sea, no era el uniforme de la Guardia Nacional. Raquel Buenrostro revela el día de hoy los más grandes detalles del robo de medicamentos oncológicos que se sufrió en México hace algunos años y que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. También revela los nombres de las grandes empresas que estuvieron detrás de esto y peor aún, como incluso altos funcionarios de instituciones públicas y de gobierno. Fueron quienes les negaron y escondieron estos medicamentos a cientos de mexicanos que incluso el día de hoy, pues bueno, algunos ya perdieron la vida. Esto es una situación muy crítica, muy lamentable que en realidad sí se vivió y que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento recibió una denuncia por haber acabado con la vida de un pequeño, por habersele negado la entrega de estos medicamentos, aunque este trámite pues no pasó a mayores, no fue admitido en contra del presidente como ciudadano, no como simple persona. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, dejó a simple vista o exhibió toda esta red que hay detrás en cuanto al tema del robo y reventa de estos medicamentos. Ustedes saben que a título personal en el 2020 realicé una investigación bastante importante, en este caso precisamente sobre los medicamentos que menciona nuestra secretaria Raquel Buenrostro, medicamentos que fueron traídos desde Argentina a México. De México pues iban a ser distribuidos a todo el país y que en una bodega en Iztapalapa fueron robados, que terminaron en una casa en una colonia bastante buenona en el estado de Jalisco y que peor aún, pues bueno, todos los testigos apuntan y señalan exactamente lo mismo. Personas con camionetas de las fiscalías, obviamente con uniformes que cuando se bajaban, pues prácticamente eran eso, ¿no? Policías con tenis encapuchados. Yo se los mostré en videos en vivo, en los diferentes documentales que les hice de esta investigación, que fueron dos o tres partes aproximadamente, que después fuimos a llevar a la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que recibimos, por supuesto, toda la atención por parte del Palacio Nacional para que se llevara a cabo esta investigación. Y hoy nos damos cuenta que efectivamente sí se llevó a cabo, que sí fueron utilizados todos los documentos que pudimos entregarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque tan es así que el día de hoy, pues bueno, Raquel Buenrostro tiene en sus manos todo esto. Quedaron exhibidos personas como Loret de Mola, como Madrazo, que imagínense nada más a costillas de la vida y salud de cientos, de miles de mexicanos, pues bueno, siguen haciendo negocio millonario. ¿Y quiénes fueron las primeras empresas que comenzaron con todo este tema del desabasto? En cuanto a los medicamentos contra el cáncer, pues bueno, está señalada nuevamente la farmacéutica PISA, que como podemos ver, tiene expedientes abiertos, uno de los cuales están por imponer una inhabilitación. Esto se dijo en el 2020, cuando bueno, de pronto empieza a hacerse notar mucho más la falta de medicamento oncológico y todos decían, ¿por qué está pasando esto? Obviamente de manera inmediata a quien culpan, pues al presidente Andrés Manuel López Obrador, no dicen, va entrando al gobierno, entonces está pasando esto, él nos está quitando el medicamento, nos lo está negando, y la cosa no fue así. Resulta que esta empresa llamada Laboratorios PISA, que tiene propietarios muy importantes, uno de ellos exsecretario de Salud del Estado de Jalisco y otro socio mayoritario, el gobernador actual del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, junto con la familia Petersen, pues bueno, resulta que estos señores, gracias a sus altas influencias, ¿no?, que en todo momento han tenido, lograban conseguir siempre, sin falla, la licitación para la venta de medicamentos oncológicos a todo el gobierno. Entonces resulta que ningún otro laboratorio, porque en todos estos años jamás se abrió concurso, siempre les daban los contratos por adjudicación directa a esta empresa, entonces ninguna otra empresa vio viable decir, ¿sabes qué?, me compro las máquinas para estos medicamentos, porque pues nunca me van a dar esa licitación, nunca se abre, nunca va a tener el contrato, y nada más voy a tener pérdidas, porque en ningún lugar me van a estar comprando este medicamento. Pues resulta que fue lo que pasó, que empieza, efectivamente entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, empiezan a abrir expedientes, ¿no?, a diferentes empresas farmacéuticas, para ver la calidad de los medicamentos que éstas estaban entregando a los hospitales de gobierno para que todas y todos los mexicanos tuviéramos medicamento de mejor calidad en el seguro social, y es donde se dan cuenta que esta empresa estaba entregando medicamentos ya caducados reetiquetados, que estaba entregando medicamentos que ni siquiera cumplían con la normatividad de salubridad, y aparte que tampoco tenían los ingredientes que decía en su etiqueta que tenían. ¿Qué quiere decir? Que bueno, casi casi aplicaron la de Duarte, ¿no? La verdad es que esto estuvo bastante cañón, y por eso se le abren estos dos expedientes. Después de que se abren estos expedientes, se activa la inhabilitación, y es por eso que se dio el tema del desabasto. Pero no fue por culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino por culpa del monopolio que estas familias de millonarios, estas empresas, generaron en este entorno farmacéutico, ¿no? Fue una cosa muy triste que obviamente orilló a la crisis, pero no solamente fueron ellos, porque recordemos que precisamente, ¿no? En algunos estados de la República se sintió más el desabasto de medicamentos. Uno de ellos fue el estado de Jalisco, que tiene la torre de especialidades, donde, bueno, miles de mexicanos de todo el país vienen a atenderse, sobre todo para temas de cáncer, porque está ahí el área oncológica infantil. Pues, bueno, ¿qué es lo que sucede? Resulta que efectivamente PISA, ¿no? Es propiedad de esta persona que les comento, que era secretario de salud en el estado de Jalisco, y que su familia estuvo en este sector durante muchos años, pues resulta que logran comprar a los altos mandos de estos hospitales. ¿Y qué es lo que sucede? Pues, bueno, hoy Raquel Buenrostro nos revela que efectivamente sí había medicina contra el cáncer, pero se declaró un desabasto según estos hospitales por error, no dice el problema. Hospitales sí tenían el metotrexato, pero por errores administrativos declararon que sufrían desabasto. Qué raro, ¿no? Y fíjense nada más, justamente esto sucedió en el Hospital Infantil de México, y en el Instituto Nacional de Pediatría, que sí lo tenían, pero por errores, pues dijeron que no, y no se lo entregaron a la gente. Ahora, ¿no? Que ya se da todo esto de la superfarmacia, del bienestar, pues entonces estos lugares, estos hospitales, ya están declarando al gobierno que tienen exceso de este medicamento, que a dónde se los regresan, cuando durante mucho tiempo se estuvieron perdiendo vidas todos los días por la falta de este medicamento. Imagínense nada más que el presidente tuvo que mandar una carta hasta el Vaticano, ¿no? Para poder ayudarle a Argentina y mandar una carta hasta Italia para que le hicieran un favor en cuanto a su deuda y se la congelaran, para que Argentina nos mandara estos medicamentos a cambio del favor, para salvar la vida de la gente, y estos desgraciados tenían ese medicamento en cajas, guardado en los almacenes de los hospitales, ¿todo para qué? Para que se movilizara y entonces presionara al gobierno y que no les hicieran estas auditorías a estas farmacéuticas, háganme el condenado favor. En su momento el presidente dijo que el robo de medicamentos estaba muy raro y que ya se estaba investigando esto referente al robo de la de esta bodega, donde fueron más de 37 mil medicamentos robados, Entonces, después de todo esto, un año después, es cuando llevamos todos los documentos y expedientes a la conferencia mañanera en voz y manos de su servidora, como ustedes lo saben. Aquí tenemos precisamente las declaraciones de Raquel Buenrostro sobre cómo fue el robo de estos medicamentos y pues bueno, en manos de quien terminaron en una casa, en una residencia en el estado de Jalisco. Vamos a escucharlo. Llega el metrotexate, llega el aeropuerto de la Ciudad de México, lo trajimos por mensajería y de mensajería estaba programado para que viajara del aeropuerto a la misma mensajería distribución para lanzarse rápidamente a los 32 estados por avión, porque como el medicamento faltaba aparentemente en todos los estados, lo lanzamos en avión rapidísimo. Bueno, llegó el, llega, llega el medicamento, se traslada a las dos de la mañana a un centro de distribución para armar los paquetes para cada entidad federativa. Estaba la empresa privada haciendo los paquetes para cada estado y así como iban estando, los iban sacando y de repente me habla el director general de esta empresa. Me dice, Raquel, en el almacén donde estamos armando los paquetes de los medicamentos, acaban de llegar seis camionetas pick-up con gente vestida de paramilitar que quieren los medicamentos porque dicen que es una investigación contra, contra el crimen delincuencia organizada, que es droga. Entonces cerraron, cerraron ellos su edificio y estaban espantadísimos. Que dice, cada camioneta trae como 10 personas. Traen en la puerta, como si fueran de la Guardia Nacional, pero vienen vestidos todos de negro. O sea, no era el uniforme de la Guardia Nacional, sino eran negros todos. Entonces le hablo directamente al de la Guardia Nacional y le aviso lo que está pasando y manda un equipo. Y seguramente se filtró de algún lado porque antes de que llegara la Guardia Nacional, los tipos salieron y se desaparecieron. Se fueron y ya no siguieron molestando, pero ellos iban a recoger los medicamentos otra vez para hacerlos perdedizos. Luego, ese mismo medicamento, por ejemplo, a los lugares más cercanos se mandaba en camionetas. En las camionetas tienen que guardar el medicamento, tiene que guardar cierta temperatura y tiene cierta sed hermético. Las camionetas son cerradas. Y bueno, aquí en esta parte ya comentan, como algunas camionetas, pues incluso las agarraban en pleno camino, las asaltaban. Entonces, la verdad es una situación muy crítica y evidentemente lo que mencionan ahí, es importante recordar que Loret de Mola y Madrazo, pues estuvieron siendo de las personas más beneficiadas, con el tema de medicamentos, y por eso ahora, que ya se tiene el tema de la superfarmacia, pues están difundiendo estos audios completamente falsos, donde comentan o aseguran que se les está negando el medicamento a las personas, cuando en realidad no es así, vamos a escucharlos. Nuestro catálogo de medicamentos se está ampliando aún para poderles hacer nosotros un mejor servicio. En este momento no contamos con ese medicamento. ¿No que tienen todos los medicamentos? Como le digo, señorita, nuestro catálogo se está ampliando todavía para poderles nosotros dar una mejor respuesta. ¿Y en cuánto tiempo? No sabría decirle, señorita. ¿Entonces no nos pueden dar el medicamento? Se lo podríamos dar en cuanto nosotros lo tengamos. Ya que se haya muerto el paciente. Este, yo tenía una disculpa de mi parte. Bueno, gracias. Por no. Espero que no se comuniquen a la mejor formación. Y bueno, pues ahí está. La verdad es que son audios que, bueno, dejan obviamente muchísimas dudas, ¿no? Pero sobre todo el lenguaje que utilizan. Y aquí tenemos también, por supuesto, el tema de la compra de medicinas con la UNOPS, ¿no? El tema de la ONU. Y pues bueno, el presidente dice que esto se mantiene abierto y que eso, por supuesto, nos garantiza el que no vamos a sufrir de nueva cuenta el tema de un desabasto de medicamentos. Vamos a escucharlo. No queda abierto, pero se hizo un contrato con UNOPS y como un acuerdo se estableció que había medicinas que a ellos ya les estaba costando trabajo conseguir y que aceptaban que las adquiriera el gobierno federal, el sector salud de México y se adquirieron ciertas claves aparte de las de UNOPS. pero sigue el contraste con el propósito de que siempre se tengan las medicinas y a buen precio y de calidad. Y bueno, pues aquí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que es un tema muy delicado, pero me da muchísimo gusto de manera particular el decir, no, que a final de cuentas, pues bueno, el trabajo que hacemos aquí, el trabajo de investigación de campo, el poner en riesgo nuestra vida, porque eso pasa y ustedes lo saben, pues vale la pena porque es para el bienestar, no, de miles, de millones de personas, que muchísimas personas que están enfermas, pues el día de hoy ya no les van a faltar medicamentos, es que se está combatiendo este robo y sobre todo el desabasto provocado por estas empresas que ahora sí, que al que más robaba, que al que más tenía de mala manera, pues la está pagando y la está pagando caro. Y esto es gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y gracias a la cuarta transformación. Así que bueno, queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Te quiero invitar a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de todo esto. Coméntame si recuerdas esa investigación que realizamos en el año 2020. Te invito también a que me ayudes compartiendo este video, que me ayudes dejando tu like. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida y nos vemos hasta la próxima.